Necesitamos siempre de la ayuda, ¿cierto, Carmelita? Sí, sí, gracias a los medios, gracias a todos los medios de comunicación que siempre nos están apoyando. En especial a Multimedios. Sí, sí. No, no, es broma, pero lo que dice Carmelita es cierto. Le queremos enviar también un saludo a nuestros compañeros, los periodistas y a los medios de comunicación, que justamente en estos puntos convergemos en que tenemos que apoyar las causas sociales, ¿cierto? Sí, y mira, yo le doy gracias aquí a La Laguna de que siempre nos están apoyando. Siempre, de una o de otra forma, siempre nos están apoyando. Gracias a la gente, pues está la Casa del Anciano. Se ha hecho por ellos. Sigue de en pie y sigue ayudando a tanta gente por la gente, porque ellos no tienen ingresos de nada. Es las donaciones, lo que hace que la gente que vive ahí viva cómodamente, tenga todos sus... ¿Cómo te dijera? Que vivan contentos, que vivan agradables. Dignamente. Dignamente. Me decían, es que hay gente que, ¿cómo se llama? Que no quiere ir o que está muy sola, pero no quiere ir. Le digo, ahí encuentran muchas cosas muy bonitas, compañía, atención, alimentos, una cama calientita, un alimento sano, o sea, atención. ¿Quién les cocina? Nunca hemos hablado de las cocineras. ¿Quién cocina y... Pues son, son, este, ¿cómo se llama? Trabajadoras. ¿Voluntarias? No. Trabajadoras. Trabajadoras. Trabajadoras que se les paga un sueldo. Pero cocinan para 150 gentes, diario, desayuno, comida y cena. ¿150 en este momento están de residentes? Son 100 viejitos, más o menos, pero entre trabajadores, el chofer, todo, es como un promedio de 150 gentes. Hay que señalar que Carmelita ya tiene, pues, una buena cantidad de años ahí en... Más de 30. Más de 30 como voluntaria y que es de las más constantes. Permanentemente ha estado haciendo labor de voluntaria. Sí, de voluntaria. Porque usted no recibe ningún tipo de recurso por estar apoyándolos, ¿no? ¿Sabes qué recibo? Bendiciones. Muchas bendiciones de parte de las madres y de parte de las viejitas. Cuando me retiro, que voy en el pasillo, adiós, Carmelita, que Dios la bendiga, adiós. Y para mí eso es un pago muy grande. Claro. Porque lo siento y, ¿cómo se llama? Y lo vivo. ¿Quién te da una bendición? ¿Cuánto cuesta una bendición? No, claro, claro, totalmente, claro. Entonces, es un ambiente... Digo, siendo católicos, las bendiciones siempre vienen bien, ¿no? Las bendiciones son bienvenidas, claro. Sí, siempre vienen bien. Porque estábamos comentando con la señora Herminia, ella era voluntaria hace 40 años. Sí, fue 20 años voluntaria. ¿Quién es tú, Herminia? Cuéntanos tu historia. Yo entré de 53 y como a los 70 y tantos me salí. Y ahorita estoy ya internada porque no puedo caminar, solo con andador. Entonces, yo ahorita tengo año y medio allí. ¿A los 53 años entraste siendo voluntaria? Como voluntaria. ¿Y te fuiste a los...? A los 73, 20 años. ¿20 años? Tengo mi reconocimiento, nomás que lo dejé ahí en el andador. Pues, este... Solo amor encuentra uno allí. Pero, a ver, cuéntanos un poquito de tu historia. ¿Quién eres? Bueno, yo llegué allí porque... Por problemas de la familia. Entonces, este... Pues, yo... Dijeron, no, estás muy joven. Aquí necesitamos... Solo que tengas 65 años, no sé. 65. Pues, sí le dije, pero no tengo para dónde ir, madre. Entonces, le habló a otra madre, la madre superiora. Y luego le dijo, pues, deje la madre, pobre... Mire, pobre vieja, trae su bolsa de la ropita, pues, ¿para dónde va a ganar? ¿Tienes hijos, Arminia? ¿Dónde? ¿Tienes hijos? Yo tengo nada más una hija. Una hija. ¿Dónde está esa hija? Pues, ella está enferma del carácter bipolar, que cambia mucho de carácter y todo eso. Y yo me salí y le dejé mi casita, porque tiene cuatro hijas ella. El esposo se fue también, pues, sí, problemas, ¿verdad? Entonces, pues, ellas ya ahorita ya son mujeres grandes, pero yo las llevaba al asilo, iban a retiros. Bueno, las monjas me dieron tanto amor, tanto amor, que hasta por eso volví allí y me iba a la casa. Oye, Arminia, entonces, ¿usted no tiene una casa adicional al asilo? O sea, si no tuviera el asilo, ¿dónde estaría? No, yo rentaba casita, pero como me puse muy mala, ya no pude, este... Valerse por sí. ...niriarme yo sola. Entonces, este, pues, fui a otro asilo. Pero no, allí no era, pues, ¿para qué decir? Era una casa normal, ¿verdad? Y no, pues, no. No me convino y cobraban mucho dinero. Once mil pesos cobraban allí. Sí, entonces, este, pues, les dije, no, pues, mejor prefiero irme al asilo de acá. ¿A qué te dedicabas cuando eras joven? Yo costurera. ¿Eres costurera? Ah, costurera, sí. 50 años cosiendo en la máquina, sí. Y también allí cosí, bueno, hasta, bueno, les hacía las monjitas. Nuestra cuata, ¿cómo se llama? Cuquita. Cuquita. Sí, la que se aventaba los... Sí, los vecinos de Nú, los vecinos de Nú. Sí, pero ya llegaron. En el asilo sigue cosiendo. Está bien ella, todavía está allí, todavía está allí. ¿Qué edad tienes, Herminia? Yo tengo, acabo de cumplir 85. ¿85? Sí, 85. Pues, no parece... Pues, gracias a Dios. No. Está súper bien, más a Dios. Sí, sí. Y además, creo que tiene mucho que ver en la convivencia que tienes todos los días con tus compañeros. Porque yo me quedé impuesta a ser servidora, no a que me sirva. Ah. Entonces, yo con las viejitas soy igual que como si fuera servidora. Así. Como si estuviera de voluntaria. Y te llevo a tu cuarto, mija, y mira esto, mira, vente por acá. Y que la otra se perdió con ella, no le hagas caso, mija, vente para acá. Sigo siendo la misma, sirviéndoles. Ah. ¿Verdad? Y le digo a Dios, Señor, que me dé licencia de seguir amándolo, sirviéndolo y siguiéndolo. Eso le digo todos los días. Mira, ¿te sientes feliz? ¿Eh? ¿Te sientes feliz ahí en el asilo? ¿Cuándo? ¿Te sientes feliz? Pues, sí, este... A uno le gusta porque no es su casa, ¿verdad? Pero, digo, de estar a gusto, sí. Y a medida que pase el tiempo, como ahorita hay una monjita muy espiritual. Ella me ha enseñado el camino de ahora, porque ella es muy diferente de voluntaria, ahora a internada. Ah, ya. Pero ella, gracias a ella, este... Bueno, a Dios, nuestro Señor, y a ella, que me estoy convenciendo que no hay otro lugar. Porque, pues, yo no tengo familia, nomás somos mi hija y yo, y cuatro hijas de ella, nada más. Así es que... ¿Te visitan, Herminia? ¿Te visitan? ¿Tus nietas y tu hija te visitan? Pues, me visitan dos, porque dos están fuera de aquí, y dos sí me visitan, sí. Sí. Y mi hija, ¿no? Pues, ella está enferma de su carácter bipolar. Ya. Pero, este, de ser feliz uno, pues, sí es porque, les digo yo, en la noche nos dan vueltas las madres, van a ver cómo estamos, ¿verdad? Si tenemos, estamos enfermas, van y nos ven, nos ponen una inyección, nos dan una pastilla. En el día, también, todo el día tenemos la atención médica, la atención de la comida, a las horas que sean, a llevarnos al doctor. Bueno, no, al doctor no nos llevan, pero, sea como sea, nos ayudan a todo, a todo nos ayudan. Estamos muy bien allí, gracias a Dios, ¿verdad? Y detrás de cada persona que está internada, pues, hay una historia similar, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Sí, veníamos platicando que, este, pues, nos conocemos desde que... Sí. ¿Ustedes eran compañeras voluntarias? Sí. Ok. Sí, nada más que ella se fue 20 años, y yo seguí, yo seguí, y luego ya la vi ahí, y le dijo, el Minia, ¿qué anda haciendo, no? Dice, pues, ya estoy viviendo aquí. Sí, Carmelita, ¿qué pasó con la...? La hermana. No, la... ¿Chepinita? La mujer que quería entrevistar el día del anciano. Este, ya no está muy bien de sus facultades. Ya, entiendo. Pero sigue bailando. Chepinita. Ah, Chepinita, sí. ¿A qué se refiere cuando ya no está bien de sus facultades? Ya no entiende muchas cosas, habla una cosa por otra. ¿Cuál es el factor diferencial entre Herminia y otra de las integrantes o de los integrantes de la casa del anciano? Me refiero a que, ¿por qué Herminia está tan lúcida, tan campechana y no Chepina o cualquiera de las...? Pues, yo pienso y veo y siento que es el trabajo, el trabajo que trabajas, que estás activo, que estás contento, que no estás negativo, a que todo te parece mal, todo te cae mal. Entonces, ella ha sido una mujer muy pasiva. Al caray, te dio, creo. Chepinita también. Entonces, yo también... Están recibiendo. Es que, mire, me río porque se está como que... Entonces, tienes que ver la vida como se te está presentando. No aguitándote, ay, estoy aquí en la casa del anciano, ay, esto, ay, no me gusta. Entonces, la gente se acaba. Tu carácter se va agriando, se va haciendo feo y contagias a la demás gente. Claro. En cambio, si eres positivo, como ella, como Cuquita, eso te ayuda. ¿Qué porcentaje de ancianos hay en la posición de Cuquita, de Herminia, de...? Pocos. Muy pocos. Muy pocos. ¿Verdad? ¿Todos los demás son gruñones? Enojados, serios, no hablan, todo el día están, no sé, viendo que ven, más los hombres. Están dormidas todo el día. Sí, se quedan dormidas. Yo creo porque les dan pastilla para dormir y se siguen del día todavía la pastilla haciéndoles efecto. ¿Qué pasó con la madre, la española esta que nos traía...? Josefita, soy Josefita, falleció. ¿A quién? Sí, así en Torreón. ¿Ella era española? Española, española. Sí, estábamos comentando que hacemos unas galletas cada año. Para los bienhechores. Para los bienhechores. Y era tan especial, no bueno, nos hacía que nos laváramos las manos tres, cuatro veces con cloro para poder empezar las galletas. Así es. Era la organizadora del bazar. Era una mujer súper activa. Se fue deteriorando por tanto trabajo. Se fue deteriorando. Se cayó una vez. Sí, también se cayó. Andaba, yo siempre era su compañera eternamente. Sí, era su mano derecha. Entonces, en un carrito que se subió y se cayó atrás y su columna se le desvió. Ah, no. Se puso muy mal encima de su columna. O sea, que se subió más doblada que yo. Y pues se fue acabando también. Se fue acabando. Pero nos enseñó mucho. Nos dejó mucho aprendizaje. Mucho aquí, ¿verdad? Sí. Todo tenía que ser como debe de ser. A mí que me enseñó a doblar todo para poder guardar la ropa, es que tienes que plancharla con las manos y doblarla bien y ponerle y hacerle sea como debe de ser las cosas. Y si no, eso no. Un día le hice unas galletas, porque unos rosquitos de anís que se hacen. Yo dije, ya llené la mesa de los rostros, va a estar la madre contenta. No le gustaron. Van para atrás. Dios, tú, ¿cómo le haces? Es que casi todos los tenían que estar del mismo tamaño. Era una monjita muy trabajadora, muy especial. Resulta que este año van a desarrollar el bazar navideño. ¿Está abierto siempre el bazar o no? Sí, se abre los domingos. Y los jueves. Y los jueves. De 10 a 1 en la semana. Y ya al año son 2 en mayo y en noviembre. ¿Y ahí qué podemos encontrar, Camerita? Digo, bueno, yo ya fue y sé que se puede encontrar, pero nos puedes decir. Pues ropa. Hay bastante ropa. Ahorita hasta le venía contando a Herminia que llegaron más de mil pantalones de mezclilla nuevos. Nuevos. De talla chica. Están en 20 pesos. Y ahora la ropa se está dando más barata, porque la gente ha mandado bastante. Ah, ok. Pero no hay que convertir eso en el basurero público. No, 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 porque es ropa en muy buenas condiciones. No, no, no. Sí, 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 sí. Este, siempre pedimos que las cosas estén en las condiciones. Y cuando yo llevo mis garras ahí, ¿usted qué me dice, Carmelita? Si yo quiero llevar ahí lo que no me sirve y las playeras agujeradas o la ropa interior con el agujero. Pues como van en bolsas negras, pues no sabemos de quién es. Nada más yo digo, pobre gente, lo que está dando. Pero se hace una selección. No, yo cuando ayudaba a la madre Josefita, porque ella, bueno, no me quiero ponderar yo. Pero ella, la madre Josefita, la madre, la voluntaria Anita y otra señora que ya no va, bueno. Éramos como cuatro los pioneros de ese asilo. Entonces, llegaban esas bolsas de ropa. Entonces, como hay un camellón ahí afuera, ¿verdad? Entonces, lo primero que hacíamos era que la oliéramos o que la viéramos. Se revisaron. Hay una que llevaba la polilla. Sácalo, ermine, échalo ahí al ese que había en medio. ¿Contenedor? Sí, porque se contaminaba la otra ropa. Claro, sí, 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 sí. Y también a lavar, a lavar ventiladores, a limpiar unas cosas que de qué, de metal, a limpiarlos con una cosa para que brillaran. Así era antes y ahora, pues ahora, bueno, pues ahora ya están diferentes las cosas. Claro. ¿Cómo es ahora, Carmelita? Mira, la madre no era muy exigente. La madre era súper especial. Ahora ya hacemos las cosas, las seguimos haciendo bien, pero no con la calidad de ella. ¿Sí? Porque las cosas que llegan se limpian, se lavan, para que estén presentables a la hora de la venta. Y la gente, pues, se enamore de lo que está ahí. De lo que ve, claro. Además de ropa, ¿qué pueden encontrar en el vaso? Zapatos, bolsas, arreglos navideños, muebles, ahora llegaron dos comedores muy bonitos, trastes, cuadros, han llegado unos cuadros preciosos. Joyería también, hay joyería. Hay mucha joyería. Mucha joyería, mucha joyería que ha llegado. Y es joyería de buenas condiciones. Mascadas, o sea, una infinidad de cosas. ¿Dónde está ese espacio físicamente, Carmelita? Es un área donde se juega la lotería. Es un salón grande, donde se acomodan mesas y en los martes se les da lotería a los viejitos. Y de premio se les da un papel de baño, una coca, un champú, jabón de baño. Y felices los viejitos y yendo a la lotería. ¿Cómo van con el tema de la comida y la operación diaria en ese rubro en lo particular, en la comida, Carmelita? Pues siempre nos hace falta. Siempre está haciendo falta este... Comen bien, las madres... ¿Qué pasa cuando no? Pues no, no, nunca pasa. Porque yo, bueno, siempre estoy diciendo que pasan milagros en esta casa. Siempre. Nunca se les ha dejado de dar de comer a los viejitos. Nunca. Nunca.